Nos vamos a Europa del Este nuevamente de conflicto en conflicto bélico, vamos saltando lamentablemente. Hubo un bombardeo que se ha producido en una escuela de Ucrania, aparentemente esto lo están denunciando justamente desde Ucrania. El ministro del Interior, más precisamente, Ilyor Klimenko, publicó imágenes que supuestamente muestran a los trabajadores de rescate buscando sobrevivientes en esta escuela atacada por los bombardeos rusos. Klimenko añadió que dos trabajadores murieron en el ataque de Nicopol, dos trabajadores escolares, que es una ciudad controlada por Ucrania, en la orilla del río Dnieper, a pocos kilómetros al norte de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Rusia. Acá vemos las imágenes de los rescatistas. Lamentablemente, fallecieron dos trabajadores de esta escuela. No, 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 nada.